es la cirugía plástica capilar un tratamiento para el pelo que ayuda a recuperar el daño de solar de químicos de tintes de otros tipos de alternativa para tener el pelo más manejable para eliminar frizz y las ondas y encapsular las puntas para que cierren y se vea más bonito el pelo hola mis amigos y bienvenidos a mi canal de youtube ahora tenemos algo muy diferente siempre es como de más ya que yo maquillándome todo pero ahora va a ser de pelo porque también soy estilista sorpresa si lo sabían este nuestro modelo que está aquí conmigo una hermosa muchacha si la ven bueno a ella le voy a hacer la cirugía plástica capilar que ayuda con el frizz ayuda a mantener que no se vaya a quebrar el pelo y ayuda a que tu pelo crezca más rápido les voy a dar más detalles vamos a empezar con este bueno amigas aquí estamos con mi amiga y amigas bueno cuáles son tus metas para tu pelo qué es lo que quieres que mejor mejorar en tu pelo bueno por lo menos que se quite el frizz mantenerlo como brilloso suave manejable y que no se me siga quebrando exacto y es lo mismo que lo voy a hacer con esta cirugía plástica capilar que es lo que hacen no más es una gracia o migas es un tratamiento procedimiento y vamos paso por paso este esto definitivamente se lo recomiendo muchas que se dañen el pelo planchandose lo que te dan de celo bichando celo y como ella le encanta entender a la muda y siempre al 100 pues le vamos a ayudar con eso sigan viendo un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!